¿Conoces el Cablevía Excavador del Canal de Panamá? ¡Ya te cuento! El Cablevía Excavador del Canal de Panamá es un rastrillo colgado de una red de cables de acero que permiten su movilización con el fin de extraer la vegetación del río Chagres antes de que llegue al cauce. Este equipo está en funcionamiento desde 1935. Funciona con un motor eléctrico y su operación consiste en controlar dos hinches conectados a una canasta dentada que se desliza por el cable sobre la superficie de la laguna. Todo este trabajo es realizado por el equipo de grúas de la mano del equipo de control de vegetación y contaminación quienes se encargan de mantener la maleza dentro de una barrera flotante cerca del puente de Gamboa y luego el Cablevía Excavador se encarga de extraer dicha vegetación y llevarla a tierra firme.